Allí está Tito Norambuena, un gasista de la ciudad que está realizando trabajos de sanjeo para ver si pueden encontrar seguramente la válvula. Recién un vecino intentó sacar un vehículo y le pidieron que lo empuje, no lo saque encendido con la marcha para evitar que una chispa pueda llegar a provocar un incendio. La calle Río Quilca está cortada, en la esquina con Río Nahueve, Pichinauquén está cortada también en los laterales, este y oeste. Allí está una máquina. Bien, y policía está cortando también la entrada desde Pernisec hacia Quilca, este es el camino de paso del colectivo, de la línea de microsurbana, pasa por esta calle. En este son los trabajos que se están realizando, entonces aquí en Pichinauquén y Quilca, donde hay una pérdida de gas de la red. Aparentemente había una excavación y allí se produjo la pinchadura de la red urbana. Y se realizan los trabajos, entonces. Seguramente se va a cortar el gas a esta manzana. Luego se va a hacer la reparación y... Para quedar superada la situación, hay olor a gas, una pequeña brisa, como muestran aquellas plantas, esto ha disipado un poco la nube de gas. Ahora es menos intensa la presencia de gas en el ambiente. ¡Gracias!